Música Hey guariquero que tal? Yo soy Miguel, yo soy Pancho y somos de Guariquendo Para nuestros nuevos seguidores bienvenidos, nosotros somos dos amantes de la gastronomía Que recorremos todo el Perú buscando las mejores opciones donde comer con las 4B como nos gusta Bueno, bonito, barato, bastante, el día de hoy guariquero nos encontramos en esta bella ciudad del calor y del algarrobo Piura Y vamos a recorrer todos los guariques, algunos mercados principales también de la zona Estamos recontra, ya motivados y preparados Preparando el estómago Ya está recontra preparado Así que nos acompaña a esta nueva aventura guariqueando por el Perú Piura Y como todo inicio de nuestra secuencia guariqueando por el Perú Y llegando a cada ciudad que es lo que tenemos que hacer Pancho Básico, su desayuno en el Mercado Central o Mercado Modelo de cada ciudad En este caso nos encontramos en el Mercado Modelo de Piura Y nos han dateado algunos puestos de que vamos a probar Música 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 Hemos pedido el famosísimo ponche que lleva varios ingredientes pero lo más importante es que lleva chela Música 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 Esa es la señora Juana que nos ha recomendado que probemos cualquiera de sus platos porque cebollas esas que la rompen acá Pancho, ¿y qué suena a pedir? Un pescadito de encebollado, cachema Música Música Como tiene bastante juguito hay que echarle un poquito de arrocito Música Lo mojamos La cebollita Música 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 Muy bueno este pescadito, está fresco, lleva muy buen por eso, muy recomiendo ¿Vas a comer el acolito? Música Por supuesto que no vamos a comer el acolito Música Música No y la acolita Música Música Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Tú me mandaste a decir en un papelito blanco Ahora nos encontramos en Blanca Restaurante Varias recomendaciones por parte de ustedes Vamos a probar si es que no se han equivocado Tú en el pueblo, yo en el campo También me decía el papel Por qué no, nos encontramos con nuestro amigo Neil Y él vive acá en Fiura Y estamos siguiendo también sus recomendaciones Hemos pedido el majado de yuca con el seco de Chabelo Que el precio está 65 soles y se ve muy bueno Es la primera vez que voy a probar Y también hemos pedido un ceviche de caballa Me dice que tiene harta omega 3 Rico me causa Le invito a los guariqueros para que vengan a seguir guariqueando a Fiura A disfrutar de esos platos como el ceviche de caballa y otros platos más Guariqueros, queríamos comentarle que existen las oficinas de Iperú Y lo bueno, que atienen las 24 horas En esta oportunidad nos encontramos con nuestro amigo Dennis ¿Quién nos va a explicar un poquito más de qué se encarga las oficinas de Iperú? En este caso, las oficinas de Iperú se encargan justamente de brindar información y asistencia al turista Esto lo hacemos de forma gratuita Tanto para turista nacional como extranjero Nosotros les podemos brindar mapas Mapas de la ciudad para que se puedan ubicar Para que puedan realizar la visita De los museos que se encuentran en la zona Poder brindarles también una lista de alojamientos De agencias de viaje, restaurantes Para que de alguna forma Ellos puedan realizar su viaje de una forma más segura Y que tengan una muy buena experiencia En este caso, los invitamos acá a la oficina de Iperú Piura Así que ya saben mariqueros, Iperú va a ser de tu viaje más fácil Nos encontramos en Catacaos con este rico solcito Y hemos llegado, gracias a su recombinación A la chay, una picantería que la rompe Hemos pedido este delicioso mero a la parrilla Que viene con su salsita criolla Y sus tradicionales chingles Suavecito, fresco, está muy bueno Corazón, corazón Guarquero, nos encontramos en la plaza principal De Catacaos Piura Estamos pasando increíble Estamos disfrutando de su clima De su gente y sobre todo De su riquísima gastronomía Y guarquero, sé que ustedes quieren también disfrutar En ese tipo de experiencia Los invitamos a revisar www.intuqueplanes.com Porque van a encontrar ofertas muy buenas Por el que nos hablamos Nos encontramos en la cebillería Pedrito Que está de espaldas niqui del cementerio Con Teodoro Nos han recomendado a este lugar No es decir que son muy buenos Su ceviche de conchas negras Llegamos a la pera madura Y hemos pedido Este riquísimo Sanguchito de pavo Que está a 8 soles Con su jugo de piña Como estoy adietro Me he pedido esta papita relleno Que está a 3 soles Y algarro pida El cantinero es Un buen piurano Nos encontramos frente A la plaza principal de Piura Y luego podríamos dejar de venir A El Chalán El Chalán Que por cierto Este es el local principal Pero nos comentan Que también tienen varios locales En distintos puntos Y en centros comerciales Pero este es el clásico El principal Vamos a probar qué tal Me he pedido una cremolada Que en una combinación De tamarindo con cola Y su precio está A 5 soles 50 Y yo me he pedido Ese heladito De dos bolas Que viene algarrobina Con chispeado De chocolate 8 soles Y para mí Que hemos pedido Una cremolada De mango ciruelo 4.50 Si yo quería que sea Con copisco Pero todavía colado Como estamos En el mes patrio ¿Qué más fanchí Que se puede comer? Los ricos Estamos ahorita Ubicados frente A la iglesia de San Sebastián Acá nos han comentado Que hay una señora Que venden ticuchos Y al costado Hay picarones Pero hemos llegado Un poco tarde ¿No señora? Ya se acabaron Listo Vamos a ir Morequeros Ya cayó la noche Da hambre Así que nos dirigimos Al restaurante Y cafetería tradicional La Huerta Y no se preocupe Que todos los lugares Que estamos visitando Lo van a poder encontrar En el primer buscador De guariques y restaurantes En el Perú www.guariqueando.com Te explico De manera sencilla Coloca lo que quieres comer El distrito La ciudad Y clic Aparece automáticamente Toda la carta actualizada Los precios Se caseta Tarjeta Así que puede Con mascota Todo súper fácil Guariqueero Y si no sabes Donde comer Este va a ser Tu buscador favorito De hecho Ya sabes Vamos Guariqueeros Hemos llegado Al restaurante tradicional La Huerta Que su especialidad Son los amaritos verdes Y sus panes En diferentes presentaciones En este caso hemos pedido Un pan con chicharrón Que viene con su salsita Y de cortesía Nos han traído Estos riquísimos chistes Recordamos Que en el mes de diciembre Del 2018 Ya habíamos venido A tomar desayuno Con nuestros amigos De Pro Perú Porque nos íbamos Pancho Rumbo a la Feria Perú Mucho gusto Es el motivo De que estamos regresando Nuevamente Para ver Cómo va Su tema De sus productos Y la calidad Villas ahorita Todo muy bien Recomendado Guariqueeros Nos encontramos En la casa Que en algún momento Fue del gran Adminante Miguel Grau Que actualmente Es un museo Y vamos a poder encontrar Información valiosísima Y que sobre todo Miki Es gratis Gracias Nos hemos pasado Increíble Acá en Piura Pero como todo Inicio tiene su final Y tenemos que Despedir Miki Prometemos regresar Eso sí Pero Miki A las playas Pero para eso Tenemos que estar Ya más fin Eso sí Va un mensaje A todos los nuevos Emprendedores Y a los dueños De los restaurantes Tradicionales Vamos Como no pierdan La esencia De la buena atención Eso de que tanto Nos caracteriza A los peruanos Hemos ido A varios restaurantes El producto Es muy bueno Pero por ahí Falta eso La empatía Para poder regresar Como chamada Si es que tú eres nuevo Viendo cualquier contenido De Guariqueando Te invitamos a que te suscribas A nuestro canal de YouTube Clica en la campanita Y nos sigas En todas nuestras redes sociales Que va a aparecer Con arte magia Y como todo video ¿Qué es lo que no puede faltar Panchi? El rico pecausa Chau 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 ¡Suscríbete!